GLA University, imparting education since 1998 Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música